pero mucho más pequeñas y delicadas y que ya daba unos tomatitos rojos. El trompillo y su pariente los registré con mi cámara, pero no con mi boca. Las solanáceas son famosas por la producción de alcaloides que envenenan. En este paseo veraniego, en el Cañón de Fernández, se pueden ver otros miembros de esa familia de plantas como el tabaquillo, tóxico, y el toloache, sumamente tóxico. Plantas de las que hay que cuidarse, aunque pertenezcan a la misma familia que el tomate, el chile, la papa y la berenjena. Curioso, ¿no?, que unas especies de esta familia sean tan venenosas y tóxicas para nosotros y otras sean tan nutritivas y tan benéficas. Aunque tampoco nos engañemos, la papa cruda es tóxica y es venenosa. Por eso hay que coserla siempre para que estos alcaloides se deshagan con el calor. Un paseo en el verano por los parajes del Cañón de Fernández son también una ocasión para echarnos un clavado en esta maravilla que es la vida y que nos rodea por los cuatro costados muchas veces sin que nos demos cuenta. Qué rico debe ser ir caminando e ir descubriendo los frutos y además especular sobre si te los puedes comer o no te los puedes comer. Hay gente muy atrevida que prácticamente prueba de todo. Y a Telganjeno lo conozco desde niño, pero resulta que un día llevamos a un norteamericano que vino a Biodiversa, lo llevamos al Cañón de Fernández y había un arbusto lleno de frutos de granjeno y empecé yo a arrancar granjenos y me dijo, oye, ¿serán comestibles? Me dice el americano. ¿Serán venenosos? Le digo, casi no. Yo de bromista, ¿no? Ya no lo pude hacer que los probara por esa broma del casino. Pero son perfectamente comestibles. Pero sí, si uno no sabe, más vale no. ¿Y a qué sabe eso? Es muy dulce. Es muy dulce. ¿Pero a qué se parece? Tiene muy poca carne. No, pues a nada. Son unas pelotitas chiquitas que casi todos son hueso. Este, le gustan mucho a los venados, a los liebres, etc. El tecón plate es un arbusto de madera muy oscura, negra, un árbol pequeño, con unos frutos un poco más grandes, negros, 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 que te pintan toda la boca de azul. Y estas uvas del tlacuache, me fui enterando después que sí son comestibles. No me atreví en el momento a probarlas, pero son comestibles. Aunque la nota que vi no aclaraba si era comestible es para los tlacuaches nada más, o también para los humanos. Pero es un pariente cercano de las uvas, entonces pudiera ser que sea comestible. Pero fíjate, esto de la solanacia es bien curioso. El veneno, digamos, del chile es lo que nos pica. Es su defensa. Todos estos venenos de las plantas son defensas contra depredadores, ¿no? Y el veneno del chile es la capsicina, que es la que lo hace picoso y que tanto nos gusta. El veneno de la papa, pues lo descomponemos una vez que lo cosemos. El tomate durante mucho tiempo en Europa se desconfió mucho por ser solanacia. Decían, no, no hay que probarla porque esto puede ser veneno, es una solanacia. Los italianos fueron los primeros en lanzarse con un ejemplo de marketing muy temprano. Le dejaron de llamar tomate para llamarle manzana de oro, ¿no? Pomodoro. Y que entonces la gente dijera, yo quiero comer manzana de oro. Y por eso el tomate es fundamental en la cocina italiana y realmente ahora en las cocinas de todo el mundo, ¿no? Pero es curioso esto de las solanaces y es curioso cómo estamos rodeados de estos tóxicos y de estos venenos sin saberlo. Oye, y el toloache, famosísimo, ¿no? Sí. Para embrujar. Sí, para embrujar. En realidad, fíjate, mi madre que estudió la carrera de biología hizo su tesis sobre... No su tesis, hizo una investigación sobre el papel del toloache en la cultura del Istmo de Tehuantepec, que es donde es famoso que hay un matriarcado y las mujeres enamoran a los hombres y los hombres son muy obedientes. Resulta que el toloache causa unos daños cerebrales irreversibles y la gente queda como zombi. Si es que no se muere, queda como zombi y es incapaz de comer si no le dicen come a ese grado, ¿no? Entonces, por eso decían, mira, ¿qué enamorado está que le hace caso a su mujer de todo lo que le dice? Pues sí, porque ya quedó dañado por culpa del toloache. Yo sé una historia, y la voy a contar como tal, como una historia, no sé qué tanto tenga de ficción o qué tanto tenga de realidad, de un pueblo entre Chihuahua y Durango, Santa Bárbara, partes altas, pues. Entonces, había un poblado donde había un río y el río tenía mucho toloache en la vera y entonces contaminaba el agua con todas las sustancias. Y entonces decían que era el pueblo de los enyerbados. Pero además hubo muchos suicidios en ese pueblo. Y había situaciones así como de salud mental. Ya. Entonces, a mí me parece que tiene mucho sentido. Puede tener. El otro nombre del toloache es la hierba del diablo, para que te den idea de lo potente que es. Y es usado por chamanes de muchas culturas americanas, para tener visiones y conectar con otros mundos. Cada año en Estados Unidos, desconozco si en México hay estadísticas, pero en Estados Unidos mueren 10, 12 adolescentes tratando de drogarse con toloache y que se les pasan las cucharadas. Es sumamente tóxico la flor, la hoja, el fruto. El otro nombre en inglés es manzana de espinas, que es un fruto pequeñito lleno de espinas, como un chayote con espinas muy grandes. La raíz, todo es tóxico. Un día, caminando por el bulevar Rionazas, viva una pareja de muchachos jóvenes y el muchacho arrancó una flor de toloache y se la puso a la muchacha atrás de la oreja. Y les dije, saben qué, tengo un cuidado porque eso también, por el contacto con la piel, podrían absorber algún alcaloide. Oye, ya ahora que están tan de moda algunas sustancias para poder tener contacto contigo mismo, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca. Sí, o hay otra que traen de Estados Unidos. Ya no me acuerdo cómo se llaman, hopo o una cosa así. Y si me pueden corregir y me pueden decir exactamente el término, se los voy a agradecer. Pero es esto, son alcaloides que lo que hacen es... Alteran. Estados alterados de la conciencia. Exacto. Bueno, pues qué interesante, Francisco. Y las fotografías que has subido de los pájaros del Cañón de Fernández no tienen igual. Fíjate que fue increíble, ¿eh? Siempre es como un gran trofeo del día poder llegar a ver el Siete Colores, ¿no? El otro día fui a Jimulco, yo juraba que había ido al Siete Colores, lo fui a buscar y era el Pico Gordo Azul, un pájaro muy bonito también, pariente, cercano, pero no era el Siete Colores. Pues esta vez tuvimos no menos de 12 avistamientos de Siete Colores. En una sola mañana hasta bromeábamos al final decir, ah, es otro Siete Colores. Porque fue increíble realmente. ¿Y son migrantes? O sea, ¿o son habitantes? Sí, lo que pasa, aquí se reproducen. Lo que pasa es que los pajareros son muy preciados para el comercio ilegal de aves canoras. Entonces son muy cazados, igual que los cardenales, y por eso son menos comunes de lo que deberían de ser. Ay, pues hay que protegerlos, es una cosa, aparte están chiquitos. Sí, 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 y yo es la primera vez que vi una ilustración de ese pájaro y dije, este lo pintó un niño que no sabía usar los colores, ¿no? Porque la cabeza azul, el pecho rojo, la espalda verde, las alas cafestas. No, no, es espectacular. Sí, parece que no es, que no es, de a de veras. De a de veras, exacto. Ajá, oye, y el chanate albino que te puse la fotografía, ¿sí hay albinismo? Sí, el albinismo se ve en todos los animales. Yo he visto fotos de colibríes albinos que también son muy raros. Es una tragedia individual para ese individuo, porque obviamente va a ser muy difícil que consiga novia, ¿no? Porque nadie lo va a reconocer como parte de su misma especie, al ser todo blanco. O sea, es solitario. Está condenado a, a, e incluso a ser rechazado por los mismos de su misma especie. Este, yo había visto albinismo parcial con las alas blancas o la cola blanca en los chanates, pero nunca uno completo. Fue, fue muy padre que me hayas pasado esta foto. Bueno, pues le agradecemos a los María que ella fue la que me la mandó y me dijo que, puede ser, no ser, no daba crédito. Le digo, pues sí, déjame preguntarle, ¿quién sabe? Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctor Francisco Vález Pérez Casca.